Un poco alterada, molesta, yo sé que a veces la obfuscación del momento que pasa algo terrible y entonces uno se quiere desquitar con quien sea, pero ya van a ver ustedes lo que pasó acá. El conductor de este bus, miren ustedes, estaba ahí sentadito, llega este señor con el casco que se lo sacó y le entró a cascazos, le dio cascazos en la cabeza, un motociclista, ¿qué era lo que había pasado? Uy, no. Y miren ustedes ahí lo que sigue sucediendo, estaba el oficial del bus, otros pasajeros a defenderlo porque no entendían que era lo que pasaba y entonces le dio también dentro a cascazos a esta otra persona que no entendía por qué lo agredió al conductor, entonces ahí empezó la discusión, ¿qué es lo que había pasado? Les voy a comentar, lo que se indica es que aparentemente el conductor de la moto pues venía en su carril normal, llega en este momento el conductor del bus, lo cierra y casi que lo atropella y aparentemente lo que decía el señor, casi me matas, eres un irresponsable y entonces le empezó a pegar con el casco, eso es la denuncia, pero nosotros aquí sabemos que de todas maneras sea lo que sea, yo creo que hay otras vías, no esa manera de proceder con violencia porque la violencia genera más violencia y lo estamos viendo, ahí está la prueba, justo cuando el señor este empezó y le entró con el casco y le empezó a golpear, vienen otras personas a defenderlo y también se genera otra pelea ahí y también cayó con el casco el otro ciudadano, entonces son situaciones terribles yo sé que pueden ser que tengan razón, a veces ciertos conductores de bus son irresponsables pero eso no tiene que ver para que una persona agreda a la otra, entonces sí me pareció demasiado terrible lo que sucedió y miren ustedes salieron pasajeros a defender, han habido muchísimos casos dicen por ahí, hay una pregunta que eso todo el mundo estaba preguntando en las redes sociales el conductor del bus va a sancionar a este motilista por la agresión directa que le dio porque independientemente de lo que sea, es verdad, casi se origina un accidente de tránsito pero afortunadamente esto no pasó, no sucedió, entonces viene el señor, se desquita, le entra con el casco encima el conductor del bus lo puede demandar por agresión física porque le golpeó tan duro que dice que le estaba saliendo sangre por la cabeza, son los comentarios, pero habrá que ver si en realidad le originó alguna herida o no porque se necesita la prueba para eso y prueba, o sea en realidad prueba por parte del conductor del bus, si las hay más bien pruebas por el otro lado por el otro lado y aquí no es que estamos apoyando al conductor del bus ni mucho menos porque como dice Rosalena, realmente ha pasado y personalmente también me ha pasado que me he encontrado en la calle con algunos conductores, podría decirlo abusivos y abusivos ¿por qué? porque cuando saben que tienen un carro grande cuando saben que tienen un carro de mucha más dimensión, ellos se creen dueños de la calle y creen que pueden cerrarlo a uno y no miren el peligro, realmente no miren lo que están haciendo que pueden, claro, poner en peligro a las otras personas, a los otros conductores hay que tener mucha responsabilidad cuando uno está en el volante, no solamente por la vida de uno y en el caso de un bus, por los pasajeros, porque el busetero no va solo, va con pasajeros que son sus clientes y no solamente ellos sino también los otros conductores y los otros vehículos no quiero meter a todos en una sola bolsa porque no es lo correcto no es, aquí estamos hablando de quizás un común denominador pero no con eso queremos decir que todos son iguales pero sí me ha pasado y yo justamente recuerdo tanto que hasta aquí en Noticias de la Mañana, hace unos días atrás yo conté mi experiencia que sí, efectivamente, un bus me chocó en la parte posterior de mi vehículo yo qué tuve que hacer, bajarme, porque tampoco me iba a quedar yo fría me tuve que bajar reclamé, por supuesto, me subí, Rosita Elena, al bus ¿y qué te pasó ahí? me subí al bus, hablé con el señor y el señor cuánto me quería pagar, cinco dólares no, le doy cinco dólares, eso es un transmillón no, o sea, realmente hay que hacer las cosas muy claras reclamaste el busetero, ¿para qué? no voy a mentir puso de su parte, me quiso colaborar luego entramos más en diálogo y efectivamente llevamos mi vehículo y él lo reparó ¿sabes qué? eso es lo que yo digo no, hay que ver siempre los dos lados porque resulta ser de que tú dices yo voy de una manera a hablar y viene el otro y te agrede o viceversa, por ejemplo, acá mira el conductor se quedó quietito no hizo nada, más bien fue un pasajero que salió a defenderlo pero en todo caso, sí es verdad lo que tú dices a veces las personas están muy ofuscadas yo conocí el caso particular de una amiga que también tuvo un problema con el conductor de un bus y entonces él estaba cerrando y casi que chocan entonces ella va y le reclama y le dice, oiga, ¿qué le pasa? por favor, no sea irresponsable entonces este hombre empezó le dijo una mala palabra y le dijo, tú estás loca entonces ella, y siendo mujer flaquita, todo se baja del bus y, bueno, se para se pone ahí en el capó y le dice, ¿a quién le dices loco? 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 y entonces empezó a golpear y todo el mundo se quedó Dios mío, ¿qué le pasó? pero es una conocida tuya pero bueno, ahí sí no hubo conflicto ni nada pero bueno, son cosas que pasan a veces uno tiene mal día hay que quedarnos serenos tranquilos y por supuesto, pues salir haciendo el bien en la calle eso o sea, obrando bien ir tranquilos en paz y conducir con mucha precaución para evitar precisamente estos altercados eso es lo que nosotros queremos pero definitivamente a veces yo pienso que el clima, el sol la gente anda como alterada todo el mundo quiere ir rápido y entonces empiezan las discusiones que empiezan así con palabras van palabras vienen y luego empiezan con los golpes pero bueno en todo caso esta ha sido la información